Este gobierno es muy amplio, muy grande. Estamos tratando de obrar con justicia y atendiendo perfiles. Ustedes saben que el perfil número uno es el de la honestidad. Pueden no saber mucho del área donde lo van a decir, ¿y esta tiene perfil para esto o este tiene perfil para aquello? Pueden no tenerlo exactamente ahí. Pero el tema central para nosotros es la honestidad. Yo he escogido a este gabinete para mostrarlo al público y tomarle protesta para que entren en funciones el día primero de noviembre.